Críticas a Petro por no llamar secuestro a lo ocurrido con la Sargento La liberación de la suboficial del ejército colombiano Karina Ramírez y de sus hijos menores de edad por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN es un acto que, aunque nunca debió haberse dado, el gobierno nacional registra con complacencia, aseveró este viernes el presidente Gustavo Petro. Desde Buenaventura, el jefe de Estado se refirió a la liberación de la uniformada señalando que habían sido tomados y no secuestrados por el ELN. Registramos con complacencia, aunque nunca debió haberse dado este hecho, la liberación de la Sargento Ramírez y de sus hijos que habían sido tomados por el ELN y finalmente liberados por esta organización armada, señaló el jefe de Estado desde Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Sin embargo, el término tomado suscitó una serie de críticas de varias personas que reclaman al presidente por no llamar por el nombre del delito o la acción cometida por esta guerrilla. No presidente Gustavo Petro. La Sargento Ramírez y sus dos hijos no fueron tomados por el ELN, fueron secuestrados, señaló la periodista Silvia Patiño. Del mismo modo, el presidente Petro agregó que, con el ELN, agregó, se ha decretado un cese al fuego bilateral nacional con mecanismos de verificación que comenzó a regir el día de ayer y que esperamos que termine con el conflicto, porque es el último eco de la insurgencia armada, como mecanismo usada por décadas para intentar cambiar al país, añadió. Este viernes, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación en el departamento de Arauca de la Sargento Clislaine Karina Ramírez, de sus dos hijos de 6 y 8 años de edad y de su mascota, en poder del Grupo Armado Ilegal, desde el 3 de julio, cuando se desplazaban entre los municipios de Fortul y Arauca. La Defensoría del Pueblo Armada